Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Stray's Si, estamos otra vez en Quick Clicker Ya lo saben, en esta ocasión no pudimos jugar mucho tiempo en la partida de 3 semanas porque pasaron cosas, hubo trabajo que hacer salieron pendientes y demás entonces esta semana no le pude dedicar tiempo fuera pero los videos de las semanales no pueden faltar podré enfermarme, podré este podré tener exceso de trabajo pero los videos siempre los van a tener al menos ese es mi propósito ya los streams es otra cosa pero intentamos, hacemos lo que se puede hacemos lo que está en nuestras manos, creo yo y de momento no lo vamos haciendo tan mal así que bueno vamos a esperar, vamos a hacer lo de siempre ya saben ustedes, el lunes Hortel no se ha pronunciado de nada, no ha dicho nada al parecer se está trabajando esperemos porque por Dios ve esto, sábado, 96 de heraldos Hortel, que está pasando ayer entré al juego y eran eran 83% y yo, si yo sufro que juego la versión de Steam donde hay más jugadores imagínense ustedes como muchos de ustedes que juegan en la versión de navegador que hay muchísimo menos cantidad de jugadores y por lo tanto los heraldos que hay siempre están al 50% ayer no producía producía 800 este siglos y tal pero bueno son cosas que pasan es algo normal el juego llega a un punto en el que canse y hasta que no salga algo nuevo la gente no va a regresar también eso está repercutiendo en el canal ya saben que esto es así el hecho de jugar un juego esto siempre de ser específico de un juego es que siempre van a haber altas y bajas según la temporada y de actualizaciones y tal es una porra no pasa nada hoy estamos tranquilos hoy estamos bastante chill por cierto compré un nuevo ratón aquí está el nuevo ratoncito que este va a ser nuestro ratón de aventuras ya me hacía falta uno la verdad y está bastante bien a ver cuánto nos dura el ratón pasado nos duró un año y este a ver qué onda es de la misma marca la verdad me gustó mucho este ratón me dejó muy grata experiencia simplemente pues cambié el color el otro era negro y este es el hermano gris hay uno blanco pero se le ha creado un poco más caro en fin cosas no entiendo por qué el precio del negro es de 160 y algo y este sube hasta los 200 o 300 pesos no más porque le cambia el colorcito a blanco o así o a gris una cosa muy rara pero bueno el mercado funciona de formas extrañas y curiosas estamos produciendo 1.262 62.70 y ni siquiera estamos cerca de llegar a la producción que teníamos anteriormente o sea a las cosas que teníamos anteriormente todavía nos faltan bastantes cosillas para poder llegar una disculpa si se me trabo si se me escuchan gallos o tal he estado enfermo en la semana por eso no ha habido streams pero bueno ya saben voy a intentar siempre tener aquí lo de los videos no importa tal porque me gusta hacerlos me gusta hacerlos y realmente tampoco me quiero quedar sin contenido un buen rato porque ya sé lo que pasa cuando eso sucede este nos vamos un poquito para abajo y una de las cosas que quiero este que quiero generar es la constancia es algo que no quiero perder al menos en el sentido de lo que es es YouTube estamos explotando Grinklers con la esperanza de a ver si salió un Shiny no lo creo la verdad los Shinies son bastante raros a mi solamente en todo lo que llevo jugando me han salido dos no juntos me han salido uno en una ascensión y luego el otro en otra y ya estamos aquí tenemos un grumo bueno tal le falta para ser eclosionado no vamos a dejar ahí dos orillas que le faltan para eclosionar pero sí que puedo subir un nivel de el probabilizador así que lo subimos para producir un poquitín más y podría ir sacando cuestiones ya saben el nivel 6 de probabilizadores cada 10 niveles vamos subiendo y tal venga a ser Grinkler de hecho creo que me faltaban todavía mejoras de Crumblore no recuerdo mal creo que era la de la primer cuarto si me faltaba una mejorilla creo bueno cosas que suceden es una tormenta de galletas este puede llegar a servir pero no demasiado la verdad más que para trabarme la computadora pero es lo que es lo que tiene vamos a ver si no sacamos demasiado realmente por ahí claro me da certes decilions pero yo necesito ya al menos octo decilions hemos producido tres bigintillions en total lo cual no está mal tres bigintillions es bastante que cero bigintillions y ya saben lo que sigue es la búsqueda de un bigintillion que la otra vez vi un post en reddit de un vato que tenía que tenía como el bigintillion pero en 36 es que no me acuerdo como se llama treintillion o no sé como sería a ver es lo decilion lo bigintillion lo trigilion no sé si es trigilion porque sería trillion trigilion a lo mejor sí decilion gigintillion trigilion sí se me hace que es trigilion entonces tenía este six trigilions o algo así seis trigilions o seis trigilions o algo así y dije no mames qué pedo pero claro lo usan con combos virtualmente imposibles y virtualmente es porque requieren o que te lo montes muy bien y hagas savescam o un montón de cosas este entonces realmente eso pues para muchos puede ser considerado trampa en mi caso no me gusta hacerlo porque digo no está hecho pero el propósito de que estés guardando y saliendo guardando y saliendo hay gente que lo ve viable adelante ellos lo pueden jugar como quieran al final de cuentas a mí no me afecta cómo juegan su partida este entonces lo pueden usar hay algunos videos en los que hablamos de ellos y cómo hacerlo muchos lo usan también para para el jardín y tal este para conseguir plantas y esas cosas realmente no yo a lo mucho tengo este mod que me permite ver este qué plantas me faltan por conseguir y de las cuales tengo las plantas y eso porque ya lo conseguí una vez sin él entonces ya para ahorrarme estar entrando a wikis y tal pues ya lo tengo aquí voy a uy es un frenesí ancianas es un frenesí ancianas ahí estamos 88 nos quedamos con un frenesí desgraciadamente sale demasiado pronto este 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 frenesí de ancianas me sabe mal porque apareció muy muy pronto ya tenemos el primer trillón de legado me sabe mal ahora que sale en el primer video me sabe bastante mal si lo soy sincero teníamos 30 88 entonces creo que ya tenemos que empezar a bueno aumentar un poco el banco y quizás este si pues aumentar el banco más que nada 88 90 silios ah sabe me dejó me dejó mal sabor de boca esto es raro que pase pero me dejó mal sabor de boca porque ahora que voy a hacer todo lo que resta que bueno puedo poderme a grabar otras cosas y luego continuar las grabaciones de esto también que lo más seguro es que es lo que haga pero joder qué pasó aquí no me lo estoy creyendo bueno vamos a dejarlo en 80 esto cuesta 16 no la voy a mejorar quiero comprar este bueno igual y si yo creo que si porque realmente de aquí no voy a no voy a gastar mucho mejor compro esto y a lo mucho compro 10 de 10 de panaderos cerebrales los dejamos en 70 y ya obtenemos medianamente algo vamos a bajar esta cosa vamos a a poner la arcilla y bueno con ese sabor de galleta de galleteo agridulce vamos a ver qué es esto o hasta felicidad ancianas pero qué es esto bueno voy a aprovechar para ver cuánto me costaría 12 90 creo que ya podemos meter en el combo el golden switch creo que ya lo puedo meter en el combo sí qué fue eso acaban de ver dos presidenciales seguidos qué cojones ¿the fuck? bueno dejaré farmeando las galletas las baked berries voy a esperar a que me salga un grumo y nos veremos no sé a lo mejor el miércoles o tal porque a lo mejor grabo de corredor en lo que será el grumo otro video nos vemos ya saben si les gustó el video suscribirse y un like me ayudaría muchísimo a seguir creciendo y a seguir creando este contenido la verdad motivante como siempre y nada ya saben cualquier cosa está en la caja de comentarios también está el servidor de discord ahí los leo también y nada un abrazo desde México y muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura cuídense